Esta Navidad, a los ricos les llega una sorpresa. Perdón, señor, ¿y el regalo qué es? Se llama Teresa y es nuestra más reciente versión de inteligencia artificial. Es un gusto conocerlos. Ella resuelve todo. ¡Teresa, luces! ¡Teresa, música! Unos la consultan... ¿Esa? ¿Usted sabe números de lotería? Otros la desafían. ¿Y también se sabe villancicos? Y no faltan los problemitas. Sin duda, un golpe muy fuerte. ¡Qué chala! Es una desvergonzada. El Paseo de Teresa, estreno este domingo. 10 PM México, una Argentina. Por Cine Latino. Unos laHaute. ¿Repeo? ¡No tlie! ¡Cu powin찹! ¡Qué chala!